¡Suscríbete al canal! 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 Pero ahora quisiera invitarte para mostrarte un poco la razón por el cual yo estoy haciendo este videoblog Ok, aquí viene la explicación Este chiquitín guapo de acá soy yo Y bueno, dependiendo de lo que tú creas, yo creo en Dios, si crees en la ciencia o en el universo El punto es que a cada uno de nosotros se nos ha dado unos regalos especiales e increíbles llamados talentos Algunos saben cantar, otros saben bailar, unos son buenos comunicando, otros son buenos en las matemáticas, pues liderando, etc. El tema es el siguiente Todos tenemos una línea de vida Eso quiere decir que uno nace y muere Inicio fin Ahora, por si no lo sabías, te informo Que la realidad es que todos vamos a llegar al fin Eso quiere decir que te vas a morir Hay una persona que lo explica de una manera muy peculiar Te recomiendo que lo escuches Él se llama Diego Dreyfus Pondré el enlace en la descripción del video para que lo escuches Bueno, todos nos vamos a morir Estas son las etapas de nuestra vida Algunos antes o después Pero el punto es que es inevitable Todos vamos a llegar a ese momento Ahora, en lo que me concierne Hay dos caminos para mí En cuanto al tema de los talentos Uno de ellos es que todos tus talentos Te los lleves directamente a la tumba Al cementerio Perdón por la letra chiquita Pero dice que ya tienen stock en el cementerio Ya hay demasiados talentos ahí Hay libros que jamás escribieron Bestsellers Hay música increíble que jamás se compuso Hay empresas que jamás iniciaron Ya hay muchos talentos ahí Ahora, el segundo camino Para mí es que cada uno de esos dones y talentos Los puedas dejar en tu vida A lo largo de tu vida No importa la etapa La importante es que lo dejes Que compartas Que añadas valor Y que llegues a la tumba vacío Hay una herramienta increíble que se llama YouTube Que te puedes ayudar de esto Yo lo estoy haciendo Ahora, el punto Es interesante que este de aquí soy yo Pero definitivamente también eres tú Sí Ahora ¿Cuáles son los beneficios que tendrías de dejar tus dones y talentos en tu vida? Es que vas a vivir inspirado Soñando Apasionado Una vida con propósito Y feliz Por eso yo te motivo a que hagas ese camino Casey Neistat es un youtuber Es un capo de capos Él tiene un video que realmente te va a motivar Se llama Do What You Want Lo pondré en el enlace en la descripción Él dice que hay tres puntos Simplemente para que vives a aportar tus talentos al mundo Primero es que tengas la idea Que tu talento le hagas una idea Luego Tienes que tener una cámara O por último un celular con una cámara decente Todo el mundo tiene eso Y luego una red wifi Para que empieces a trabajar Sencillo, ¿verdad? Solo tres puntos Una idea Un celular Y una red wifi Y sobre todo La receta mágica Toma acción Recuerda siempre irte Vacío totalmente de este planeta Todos tus talentos Deja todos tus dones Todo lo que hayas aprendido Compártelo Y añade valor a cada una de las personas que te rodean Te aseguro que simplemente vivirás una vida De crecimiento Y felicidad ¡Suscríbete al canal! Esto de aquí es el triángulo del aprendizaje Lo buscan Se llama Edgar Dale Dice la teoría de Edgar Dale Que nosotros aprendemos 10% Tenemos una retención del 10% leyendo Ese es poquito En oír tenemos 20% al 30% ¿Dónde aprendes? Digamos cómo tienes una retención de la mitad de lo que estás aprendiendo En un 50% cuando ves Y cuando estás oyendo ¿Saben? Eso es bien gracioso Porque prácticamente En otras palabras De la manera en que menos aprendemos Es leyendo, oyendo, viendo Y prácticamente nos han enseñado a hacer eso siempre Y es súper raro Ahora, ¿cómo tú tienes un aprendizaje mejor? ¿Cómo ves que puedes captar más rápido las ideas? Prácticamente diciendo O de hecho haciendo las cosas O simulándolas Pero donde prácticamente tienes un 100% de aprendizaje Es cuando tú haces la cosa que quieres aprender Al fin del todo Como dije al principio del video La idea es que tú hagas Todo esto es para que de alguna manera te incentives a que tú hagas Y yo te incentivo ahorita a que tú hagas Si quieres aprender Tienes que hacer Entonces, si es que quieres aprender Decide hacer Y diviértete en el camino Que es lo más baja Diviértete haciendo En otras palabras Lo que te va a ayudar aquí este canal Y si yo puedo servirte en algo Y sumarte en algo Es en esta parte Pues oyendo, viendo experiencias Consejos súper chéveres Algo de información nueva Que te puedo añadir valor Pero una de las cosas más importantes Que tú tienes que saber Para aprender rápido Si es que lo quieres hacer Es haciéndolo Así que solo Solo hazlo Lo que queda pendiente ahora Es una reunión con todo el equipo De uno de los negocios que manejo Es un equipo realmente increíble Vamos a pasar un momento súper chévere A compartir Salen las familias primero Yo considero que eso es muy cierto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, yo creo que siempre es importante Compartir con todo tu equipo Ahora vamos a terminar el día Con algo que me apasiona Eso es a lo que me refiero Cuando algunas veces Tienes que correr Antes que caminar Éxitos a todos El mensaje que quiero dejar Es porque yo he sido una persona Muy tímida Introvertida Incluso dirían algunos Con poca confianza en mí mismo Sin embargo aprendí Que la única manera De saber cómo nadar Es tirándote al agua Eso quiere decir Que si la habilidad Vence al talento Ten por seguro De que la acción Vence al miedo Incluso vence Hasta las ideas Más brillantes Toma acción Completamos la prueba de Mark II Me dispongo a apagar Y a iniciar el diagnóstico Ah, sí Quiero pedirte que revises El clima y el tráfico aéreo Y escucha el control en tierra Aún quedan terabytes de cálculos Que se necesitarán Antes de probarle el vuelo Jarvis A veces tienes que correr Antes de caminar ¿Listo? En 3 2 1 Se comporta excelente